Desde hace tiempo he intentado conocerte Buscando una manera u otra de acceder a ti Yo te quiero como y como un muerto quiere vivir Bebecita yo creo que tu naciste pa' mi Segúrame el intento, ando divirtiéndome Chorita fronteándome Y después te pruebe este bicho morir a mano, mi Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se cree que la junta Me llora por un hombre que no te ama Una noche por ahí, mi amor Se ve conmigo contiendo en sus ojos de un ángel Eso que no te dicen al instante Eso que ignocen al besarte, no Moriré sin probarte Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se cree que la junta No llora por un hombre que no te ama Una noche por ahí, mi amor Se ve conmigo contiendo en sus ojos de un ángel Eso que no te dicen al instante Eso que ignocen al besarte, no Moriré sin probarte Tú tienes esos ojos de un ángel Teniendo en sus ojos de un ángel Su marido se cree que la junta No llora por un hombre que no te ama Una noche por ahí, mi amor Se ve conmigo contiendo en sus ojos de un ángel Eso que no dicen al instante Eso que ignocen al besarte, no Moriré sin probarte Tú tienes esos ojos de un ángel Música 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 ¡Gracias!